Antes que nada les queremos dar unas gracias por haber... ¡Cállense! ¡Pongan la bocina! Gracias por haber estado con nosotros en este torneo. Espero contar con ustedes el que viene para que sea mejor. Y vamos a dar paso a la premiación. ¡Felicidades a todos los ganadores! Un aplauso para todos. ¡Felicidades a todos los ganadores! ¡Well! Affiliados a todos los ganadores! Abogamosanimos y ganadores. ¡Reビ! 今回... ¡Bob! ¡Gracias! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Sobrecho! ¡Sobrecho! ¡Sobrecho!